Saludos. Esto que vemos en la imagen es la portada de las memorias, así se titula el documento, memorias presentadas por el gran maestro de la respetable Gran Logia de Estado del Valle de México. No es la Gran Logia Valle de México tradicional ortodoxa, sino una agrupación disidente dentro del rito escocés antiguo y aceptado, encabezada por Ignacio Manuel Altamirano. Este escritor mexicano del siglo XIX dirigía este grupo, dice, y también apresenta el gran orador de la respetable Gran Logia de Estado del Valle de Toluca, del oriente de Toluca, en la fiesta del solsticio de invierno, que tuvo lugar la noche del 27 de diciembre de 1878. Está naciendo el porfiriato y se publica este documento, está editado en la tipografía literaria de Filomeno Matan en Canoa número 5, año 1879, porque son documentos de diciembre del 78 y se publica al amanecer el año de 1879. Ya dije en la tipografía literaria de Filomeno Matan en Canoa 5. Canoa es una calle de la actual Donceles, la segunda o tercera de Poniente a Oriente, es decir, a partir del eje central a la derecha sobre el mapa. Y contiene cuatro documentos en 48 páginas, son 48 páginas y contiene cuatro documentos. El primero es la memoria en sí de la Gran Logia del Valle de México. Está firmada por Ignacio Manuel Altamirano y narra lo que ha ocurrido con la masonería escocesa en la que ellos no están de acuerdo cómo se conduce y por eso se separan. Y aquí están dando su informe, dicen que han crecido y en la página 18 está el término de este informe del primero de los cuatro documentos. Dice que se haga la elección libre para gobernar a nuestra corporación mazónica en el año que hoy comienza y que se lleven a buen término nuestro programa. Que el gran arquitecto del universo bendiga nuestros nuevos trabajos, Ignacio Manuel Altamirano. Así que es una gran logia disidente del rito escocés antiguo y aceptado. El segundo documento es un discurso pronunciado por Porfirio Parra, grado 18, orador titular de la respetaria logia Benito Juárez número 13. Esa ha sido una logia muy famosa. Una logia actual recuperó este nombre y es la Benito Juárez 3 número 113. En representación de los cuerpos simbólicos del Valle de México. Ese es el segundo documento. Y dice, está dirigido, dice, hermanos míos, distinguido por los respetables talleres Cosmos, Benito Juárez y Aztecas, con la valiosa, cuanto inmerecida honra de ser su orador. Y ahí discurre con su informe de labores del año. Es Porfirio Parra, grado 18. El tercer documento, este acaba en la página 30 y lo firma Porfirio Parra. El tercer documento es el discurso pronunciado por el ilustre y querido hermano, así dice Hermilo G. Cantón, era un abogado de Yucatán, que dirigió la gran dieta. ¿Cuántos 10 años después? 11 años después que nació la gran dieta, en 1890, dirigiría Hermilo G. Cantón, la gran dieta simbólica. Y era grado 33, era venerable maestro de la respetable logia Benito Juárez III, de la misma de Porfirio Parra, que acabo de decir, y gran orador de la respetable gran logia de Estado del Valle de México, de la cual era el dirigente Ignacio Manuel Altamirano. Hermilo G. Cantón era el gran orador. A la gloria del hermano arquitecto del universo, salud, fuerza, unión, y se dirige al muy respetable gran maestro, dignatarios y oficiales de la respetable gran logia de Estado del Valle de México, y queridos hermanos. Y comienza agarrando también su versión de los hechos de esta división y de cómo nace esta gran logia, cómo funciona y cómo rinde cuentas. Estamos en la página 34, 35 y 36, y firma Hermilo G. Cantón. Es curioso, y espero recuperarlo en otro momento, es curioso aquí, que Hermilo G. Cantón dice más o menos lo siguiente, a difundir la luz para que pueda llegar un día en que digamos elevar de lo más íntimo de su corazón a todos los fanáticos, a todos los hipócritas, etcétera, y uniendo todos sus esfuerzos a los nuestros puedan ayudar un día para que veamos realizado ese más allá que se llama la República Universal. Dije, Hermilo G. Cantón. Y es curioso que firma, abajo de Hermilo G. Cantón está la expresión Kardec 33. Este debe ser sin duda el nombre simbólico de Hermilo G. Cantón, que pocas veces se ha escuchado de referido en alguna parte. Yo lo veo por primera vez Kardec 33. Está inmediatamente abajo del nombre de Hermilo G. Cantón. Así que era su nombre simbólico. Como el de Porfirio Díaz fue Pelícano, como el de Benito Juárez fue Guillermo Tell, y en el Espiritismo, el seudónimo de Madero fue Bima, y así por el estilo. Bueno, Hermilo G. Cantón tuvo Kardec 33. Así pone inmediatamente abajo de su nombre. Así que debe ser su nombre simbólico. Y el último y cuarto documento es, está dirigido a los grandes maestros, al gran maestro de la gran logia, que es Altamirano, como ya dije. Grandes dignatarias y oficiales. Y a la logia HDLV, seguramente es Hijos de la Verdad, número tres, número dos, y queridos hermanos. Y entonces esto arranca en la página 37. También es informativa de las actividades del año. Estamos en diciembre de 1878, ya dije. Y narra logias y más logias. Y como ha habido la disputa dentro del gran del rito escocés antiguo y aceptado, acaba en la página, que es la última de la narración. El texto es bastante largo de este cuarto documento, de un cuarto mazón. Acaba ya en la página 48. La parte final dice Oriente de Toluca, los 27 días del mes de diciembre de 1878. El gran orador Jesús Jiménez, grado 18. No distingo bien quién es Jesús Jiménez. Y luego otro párrafo que dice Oriente y Valle de Toluca, el primer día del cuarto mes mazónico, Tebet, año de la verdadera luz, todo en simbología mazónica, 5.639. QC, que corresponde al 27 de diciembre de 1878. Era vulgar. Certifico que la plancha que antecede es una copia fiel de lo original que existe en la gran secretaría de la muy respetuosa gran logia de Estado. LHDLV, logia hijos de la verdad. HDLV o hijos de la viuda. Número 2. El gran secretario Gustavo Arturo Irigoy en grado 18. Seguramente hijos de la viuda. HDLV es la sigla. Y luego hay una tarjeta aquí metida de las que se usan en las bibliotecas para control, ¿no? De tarjeta. Es una tarjeta blanca metida en una solapa. Y dice Ignacio Manuel Altamirano, memorias presentadas por el GR, hasta allá acaba. Ya no se ve más. Son 48 páginas. Este es un informe, pues, o más bien cuatro informes internos de la gran logia de Estado del Valle de México. La nota principal es la de Ignacio Manuel Altamirano, el más conocido de los cuatro informantes. Y en segundo lugar, Hermilo de Cantón, que 12 años después, en 1890, dirigiría la gran dieta simbólica controlada por el presidente de la República, Porfirio Díaz. Es lo que quiero comentar de este documento de memorias, 48 páginas, de 1878. Agradezco la oportunidad de plantearlo, de comentarlo, lean mi libro y nos vemos hasta la próxima. Gracias.